Continuamos con el doctor José Jaime Correa, urólogo oncólogo del Hospital Pablo Todón de Medellín, quien nos va a hablar del papel de los antagonistas en el bloqueo para cáncer de próstata. Muchas gracias doctor Citarella por la invitación a AstraZeneca, que tenemos la posibilidad de estar aquí hoy. Y al doctor Vargas que nos abre esa puerta de lo que probablemente vamos a ver a futuro, esa va a ser la medicina personalizada de la que tanto leemos y que realmente la vemos todavía muy lejana, pero así va a ser probablemente en el futuro cercano. Yo les voy a hablar un poquito de los antagonistas de la LHRH, que es una de las alternativas que tenemos para bloquear esos pacientes que tienen cáncer de próstata, con algunas de las indicaciones que vamos a tener para hacer bloqueo hormonal. a los conflictos de interés, ahí se me olvidó poner uno de esta mañana, que no sé si se dieron cuenta, me gané un premio precisamente de lo que estoy hablando, entonces parecía preparado. Bueno, esto es simplemente para ver qué vemos nosotros en el día a día. Realmente nosotros vivimos en un país donde estamos viendo el cáncer de próstata distinto a como lo ven los países desarrollados. Este es sólo un dato del Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, y es el dato del 2009, cómo llegaron los pacientes diagnosticados con cáncer de próstata. Entonces, si ven, hay un porcentaje muy alto de pacientes que llegan con enfermedad metastásica. Yo me atrevería a decir que sin duda esto es lo que vemos reflejado en los distintos centros donde trabajamos. Si comparamos esas cifras a lo que muestran precisamente de estos países desarrollados y especificamente los Estados Unidos, vemos que las cifras son muy distintas, es decir, el paciente llega con enfermedad localizada y pues un porcentaje muy bajo con enfermedad metastásica. Entonces esto, digamos que de entrada es importante porque bloqueo hormonal vamos a hacer en muchos de esos pacientes porque es la piedra angular del tratamiento. Y este es un estudio interesante también porque nos muestra realmente cómo es la mortalidad en cáncer de próstata. No sé si se alcanza a ver bien, pero básicamente se los voy a explicar. En cada una de las columnas está el cáncer de próstata por estadios, en estadio bajo, riesgo intermedio de los localizados y riesgo alto, hablando de la enfermedad localizada. El que sigue es localmente avanzado, o sea que podría tener ganglios positivos o un tumor T3 y el último es la enfermedad metastásica. Y los colores, digamos que eso es lo importante. En naranja están los pacientes que se mueren de cáncer de próstata. En azul están los pacientes que se mueren por enfermedad cardiovascular. Y en verde están los pacientes que se mueren por una causa diferente. Entonces si ustedes ven, digamos que este es el foco importante. Es decir, estos son los pacientes que realmente vamos a impactar con el tratamiento para el cáncer de próstata. ¿Qué pasa, digamos, y por qué es importante el estudio? Todos esos pacientes que representa el estudio, que fueron bastantes, digamos en número, son pacientes que fueron tratados con, digamos, tratamientos, valga la redundancia, con intención no curativa. Es decir, estos pacientes serán llevados o a vigilancia, de acuerdo al estadio que tuvieran, o a tratamientos como orquidectomía o tratamiento hormonal de algún tipo. Entonces es interesante y ahí vemos que realmente vamos a impactar la mortalidad del cáncer de próstata porque esos son los que se mueren de la enfermedad. Y el bloqueo hormonal lo conocemos nosotros más que cualquier otra especialidad porque usualmente somos los primeros que recibimos el paciente, le hacemos el diagnóstico y definimos si vamos a empezar algún tratamiento, llámese orquidectomía o bloqueo hormonal de algún tipo. Y eso sabemos perfectamente que lo podemos hacer a diferentes niveles, incluyendo agonistas y antagonistas que es básicamente de los que yo les voy a hablar hoy un poquito. Y que esta mañana para los que estuvieron lo revisaron bastante bien el doctor Nicolás Villarreal y el doctor Vargas también. Digamos, devolviéndonos un poquito a la historia, entonces el doctor Andrew Schally es un endocrinólogo polaco y él fue el que caracterizó la LHRH. A raíz de eso, digamos que se pudieron sintetizar los agonistas y desde ese momento, digamos que los tuvimos. Cuando se empezaron a utilizar realmente, desde el 85 inicialmente con el Leuprolide y digamos que así sucesivamente hemos ido teniendo este tipo de medicamentos. Y sabemos muy bien el mecanismo de acción de este tipo de medicamentos. De forma más importante, digamos que sabemos que inicialmente los antagonistas van a hacer un efecto, digamos opuesto a lo que queremos y van a aumentar los niveles de testosterona, esto basado en un aumento inicial de la LH y la FSH que después por un feedback negativo nos va a reducir la LH y por consiguiente la testosterona. ¿Por qué es importante esto? Ahorita se los voy a mostrar. Y esos aumentos de la FSH aparentemente pueden tener una repercusión en otros aspectos, digamos que a veces no consideramos. Y los antagonistas, digamos que por hacer un bloqueo directo van a suprimir la FSH y la LH y por consiguiente la testosterona. Así que digamos que clínicamente esto va a tener varias repercusiones que van a ser importantes y de las que les voy a hablar. Todos conocemos el efecto conocido como llamarada en español, el efecto llamarada es básicamente ese aumento inicial de los niveles de testosterona cuando le damos la dosis inicial al paciente y es la forma como explicamos por qué debemos dar en algunos casos bloqueo con antiandrógenos además del agonista de la LH-RH. Ese efecto llamarada o flare, digamos que podemos tenerlo desde el punto de vista bioquímico que lo vamos a tener si midiéramos los niveles de testosterona inicialmente pero también puede existir un efecto llamarada clínico y ese digamos que va a ser el más importante. ¿En qué consiste el clínico? La posibilidad de que el paciente tenga dolor óseo cuando le empezamos el agonista, que tenga una posibilidad de hacer una compresión medular si no la tenía previamente y obstrucción urinaria o síntomas locales que se explican básicamente por aumento ganglionar o de obstrucciones a nivel de tracto urinario bajo. Y ahí digamos que ejemplificamos en estos dos gráficos lo que hacen los agonistas, son niveles altos de testosterona inicialmente y lo que pasa con los antagonistas por el efecto de acción donde hay una caída rápida de la testosterona y en tres días el paciente tiene niveles muy bajos de la misma. Ahorita se los mencioné, el Reino Unido digamos que ha sido reacio en incluir los antagonistas y específicamente el de Garelix como parte del armamentario terapéutico pero recientemente digamos que sacaron un comunicado donde dijeron bueno, de acuerdo a la posibilidad que tienen los agonistas de aumentar esa probabilidad de tener una compresión medular pues la indicación sería los pacientes que tienen metástasis medulares o metástasis en la columna dorsal. Entonces digamos que esto es relativamente reciente. Este es uno de los estudios tal vez más importantes de Degarelix y basados en el cual se autorizó digamos su uso por la FDA. Entonces, ¿qué quisieron buscar ellos? compararlo con lo que había, lo compararon con Leuprolide y quisieron comparar que fuera obviamente eficaz en bajar los niveles de testosterona que es la finalidad del bloqueo hormonal, que fuera un medicamento seguro y que pues no fuera inferior y realmente el diseño del estudio fue de no inferioridad. Y el objetivo primario precisamente fue alcanzar esos niveles de testosterona de menos de 50 nanogramos. Y si ven, se utilizaron tres grupos, dos grupos digamos de Degarelix, uno con una dosis diferente inicial de 240 y luego 80 de mantenimiento y otro con 240 y 160 de mantenimiento y lo compararon entonces con Leuprolide. Estos son los grupos que realmente son homogéneos y esto es básicamente lo que pasa fisiológicamente. Entonces, si ustedes ven la curva de Leuprolide, cuando hablamos de testosterona inicialmente hay un descenso lento y hasta los 28 días y digamos que eso es importante. Y los niveles de testosterona como se los mostré ahora se alcanzan rápidamente con el Degarelix en ambas dosis, digamos en el estudio. Y el antígeno, digamos que va de la mano de esto, si ven el descenso del antígeno en los pacientes que se llevaron a Leuprolide es un descenso mucho más lento y digamos que desde el punto de vista estadístico fue significativo en este estudio específicamente. Hay otros datos importantes y como les decía ahora que a veces digamos no tenemos en cuenta porque pues no los medimos de forma rutinaria pero aquí se midió también el descenso de la LH y la FSH. Y si ven también explicado desde el punto de vista fisiológico por la forma de acción el Leuprolide hace que la LH descienda pero de una forma un poquito más lenta que lo que hacen los antagonistas de la LH-RH. Y la FSH si ustedes ven se mantiene, digamos logra bajar pero se mantiene a un nivel superior de lo que logra o se puede lograr con el Degarelix. Y esto digamos que también fue significativo desde el punto de vista estadístico. ¿Por qué es importante ese nivel de FSH? Básicamente porque hay una hipótesis que dice que la FSH podría llevar a mayor riesgo cardiovascular y es una de las formas de explicar por qué con los antagonistas podría eventualmente existir menos riesgos cardiovascular. Estos son los efectos secundarios del estudio son digamos muy similares la diferencia grande con el Degarelix fue la aplicación o el problemas con la aplicación o con el sitio mejor de la aplicación sin embargo solo un 1% de los pacientes necesitaron suspender el medicamento por esta razón. Y si ven la altralgia y las infecciones urinarias fueron ligeramente mayores en el grupo de leuprolidia. Entonces este estudio ¿qué dijo? Básicamente que no. Primero no era un tratamiento inferior el Degarelix y que tenía definitivamente una supresión mucho más rápida de los niveles de testosterona. Y este es un ejemplo esto es un solo paciente pero es interesante. Si ustedes ven es un paciente con enfermedad de castración resistente con diferentes tratamientos. Por aquí le dieron cipuleucel después aquí más arriba al paciente le suspenden la castración por alguna razón después le dan a viraterona y sigue sin responder y cuando le reinicia nuevamente el Degarelix la FSH baja notablemente. Entonces hay una teoría donde existen receptores mejor de FSH en el tumor prostático y en la próstata en general y en los sitios circundantes digamos a ese tejido. Entonces la hipótesis es que se puede crear angiogénesis y crecimiento tumoral dado por esos aumentos de la FSH. Y hay otros estudios que han medido comparativamente con Degarelix con los agonistas cómo les va a cada uno en la progresión del antígeno y en la sobrevida global. Todos estos estudios digamos que son estudios prospectivos son estudios relativamente con pocos pacientes pero sumados digamos que ayudan a determinar la efectividad de uno o del otro. En este estudio que sumó entonces un número importante de pacientes de estudios previos ellos mostraron cómo la diferencia en la sobrevida libre de progresión del antígeno era digamos favorecía al Degarelix y también favorecía o el Degarelix favorecía la sobrevida global. Obviamente esto hay que verlo con cuidado porque son basados en estudios retrospectivos que no necesariamente son completamente homogéneos. En este estudio incluso cuando se analiza en los datos multivariados ellos no incluyen el GLISON como parte de los mismos y eso puede hacer que los resultados sean viciados. Hay otro dato importante que se ha medido y son los síntomas urinarios. Todos conocemos que muchos de los pacientes que llegan con enfermedad avanzada llegan con síntomas urinarios obstructivos y han medido qué tanto efecto pudiera tener eventualmente uno u otro tratamiento en ese sentido. Entonces este es un estudio muy chiquito de hecho el estudio lo tuvieron que detener por falta de reclutamiento pero quiso medir cómo era el cambio de los síntomas urinarios en los pacientes que se llevan a Degarelix o a Gocerelina sumada a Bicalutamida y lo midieron a las 12 semanas después de iniciado el tratamiento. Un grupo muy limitado y definieron que realmente había una diferencia entre esos pacientes que recibían Degarelix cuando se comparaban con los pacientes que recibían Gocerelina y había una disminución del volumen prostático más digamos marcado en los pacientes con Degarelix. Este es un estudio un poquito más grande que demostró que no había diferencia realmente en los cambios de volumen y es digamos muy similar al anterior pero con un número más grande de pacientes pero si había una diferencia importante en la sintomatología y los pacientes en Degarelix mejoraban los síntomas de una forma más significativa que los pacientes en Gocerelina. Y hablando de riesgo cardiovascular que es tal vez lo que más hemos oído hablar cuando comparamos las diferentes opciones terapéuticas que tenemos en cáncer de próstata digamos que de entrada sabemos que hay un aumento del riesgo cardiovascular en los pacientes que vamos a llevar a bloqueo hormonal y aparentemente hay una duda grande si este es mayor con los agonistas comparativamente. En años pasados sacaron una alerta digamos en conjunto con diferentes sociedades incluyendo la Sociedad Americana de Hidrología básicamente diciendo que de acuerdo a lo que teníamos de evidencia hasta el momento había una posibilidad de que los agonistas de la LHRH aumentaran el riesgo cardiovascular y que esto lo debemos de tener en cuenta. A raíz de esto la FDA también digamos sacó un comunicado y definió en todos los insertos de este tipo de medicamentos incluir ese warning. Estos son estudios básicamente buscando la morbilidad que tendrían los agonistas de la LHRH desde el punto de vista cardiovascular. Esto es la posibilidad de tener un infarto o cualquier otro problema de orden cardiovascular si sometemos a un paciente con cáncer de próstata este tipo de tratamiento y si ven la mayoría de los estudios muestran que hay una relación posible de esa asociación y cuando miramos mortalidad digamos que es un poquito menos contundente pero seis estudios dicen que hay una relación que podría explicarse y cuatro dicen que probablemente no hay una relación entre morirse por una enfermedad cardiovascular y este tratamiento con agonistas de la LHRH hay estudios comparativos también desde el punto de vista cardiovascular y este es un estudio también basado en estudios previos realizados con Degarellix y comparándolos con agonistas de la LHRH digamos que sumaron un número importante de pacientes y encontraron que realmente había una diferencia entre uno y otro aquí igual que les mostré con el estudio anterior digamos que esto lo podemos considerar una hipótesis porque realmente es basado en estudios heterogéneos o en grupos de pacientes heterogéneos pero si vemos desde el punto de vista estadístico digamos que se favorece a las antagonistas de la LHRH en cuanto a protección cardiovascular existe un estudio prospectivo en curso que digamos nos va a resolver ese problema y este si es un estudio que desde el punto de vista metodológico nos va a ayudar a definir si cardiovascularmente es más nocivo uno u otro tratamiento en el 2020 vamos a empezar a tener resultados de este entonces tenemos que esperar todavía un poquito como explica digamos la posibilidad o la diferencia que existen entre estos dos medicamentos entonces hay estudios en animales buscando explicar por qué el de Garellix podría ser protector entonces este es un estudio en modelos murinos en un modelo murino y básicamente lo que hacían ellos es que a las raticas les daban una alimentación rica en grasa para inducir la enfermedad arteriosclerótica y después miraban qué pasaba y les daban tratamiento con uno u otro de los que les he mencionado de Garellix o un agonista de la LHRH y ellos encontraban que había cuando miraban esas arterias de esas raticas que eran sometidas a uno u otro tratamiento había mayor infiltración por macrófagos si eran tratados con agonistas de la LHRH pero no pasaba lo mismo con los antagonistas y aquí yo creo que más adelante les voy a mostrar hay una teoría que dice que los linfocitos T tienen receptores de la GNRH o de la LHRH y que eso podría explicar por qué hacen que se activen los macrófagos y que la placa se vuelva inestable esa placa arteromatosa y estos son dos estudios también grandes uno como les mostré ahora que habla de los receptores de FSH que pueden estar en el tejido tumoral o en los bases circundantes al tumor y que eso podría explicar por qué los agonistas teóricamente podrían tener algo de efecto sobre el crecimiento tumoral en los pacientes con cáncer de próstata y el otro estudio digamos que reafirma el estudio murino anterior y muestra cómo los receptores de GNRH pueden estar también en las células T y esto digamos activar los macrófagos y desestabilizar la placa y llevando a infartos y otros problemas cardiovasculares en conclusión entonces digamos que hasta hace un tiempo teníamos unas opciones de bloquear desde el punto de vista hormonal pacientes que ahora tenemos digamos desde el 2008 o 2006 otra opción el de Garelix que ha demostrado en los estudios que puede ser mejor en mejoría de síntomas para aquellos pacientes que lleguen con síntomas urinarios que puede ser mejor en aquellos pacientes con inminencia de compresión medular los que queremos castrar muy rápido tiene un defecto y es la aplicación mensual y si ustedes ven todos los estudios que han hecho los han comparado o la mayoría con aplicaciones mensuales digamos del agonista que utilizaron en cada estudio y hasta que no tengamos resultados digamos de estos estudios prospectivos pues tenemos que dejar como una hipótesis de que son tratamientos con menores efectos cardiovasculares sobre estos pacientes creo que esta era la última les agradezco la atención gracias 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 gracias